Muy duro, desde principio a fin se hizo a fondo, conectamos un minuto atrás de la Pro, lo logramos conectar y se hizo muy intensa porque ellos venían definiendo la categoría, venían los piques, yo estaba con Maxi Price, que era el primero y el segundo de la categoría, por suerte faltando unos 20 kilómetros más o menos, hice un acelerón a un muy buen ritmo y bueno, logré cortarme de Maxi y después fue a rodar, la verdad que faltó un poquito, sabía que no estaba al 100%, estuve ayer con el stand, estuve laburando bastante, pero contento, contento porque era el objetivo mío quedarme con el Elite y gracias a Dios pude lograrlo. Bueno, seguir con los de punta era cometer un gran error. Sí, sí, seguramente, llevaban un ritmo muy muy fuerte, pero bueno, traté de aguantar lo que más pude, se hizo muy intenso, faltando 10 kilómetros que ellos metieron el corte, pero bueno, contento, creo que ayuda mucho a la cabeza para seguir laburando, así que bueno, vamos a seguir pedalando firme. Aparte de ante tu público acá. Seguramente, siempre con la presión de correr como de local, agradecido a toda la gente que estuvo a lo largo del circuito, alentando, fue increíble, así que bueno, muchísimas gracias a todos ellos, a todos mis alumnos y bueno, a seguir trabajando, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!